¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez, saludándote desde mi casa, que es tu casa, y muy contentos haciendo ahora conexión directamente con Mario Guerra, quien se encuentra en la Ciudad de México, también desde su casa. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todo tu auditorio. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues es una deuda que hicimos con nuestros amigos de que este día lo íbamos a dedicar a que ellos nos pregunten. Tengo aquí alguna de las preguntas. Tienes muchísima participación de la gente. ¿Cómo te quieren? Te comentaba ahorita antes de entrar que qué bonito ver que tanta gente te quiere y pues muy merecido, Mario. Eres muy accesible. Un fregón, como yo digo, un fregón, de veras. Muchas gracias. Y sí, yo cuando me encuentro amistades o gente de la comunidad que tengo este problema y que cómo... Yo no les puedo orientar. Le digo, pero vete a Mario Guerra. Búscalo en YouTube. Está con Marta de Baila. O sea, de veras. O sea, mucho tiene que ver. Muchas gracias. De dónde nos tomamos, de dónde nos agarramos literalmente, Mario, para salir adelante de las broncas que tenemos, ¿no? Sí, pues es necesario a veces tener una guía, un acompañamiento en esto cuando las cosas nos rebasan como en estas ocasiones. Sí, justamente. Entonces, bueno, tengo algunas preguntas del público de las transmisiones pasadas y también son bienvenidos ustedes que nos están escuchando aquí en esta transmisión en vivo. Yo me encuentro en San José, California, en el área de la Bahía. Soy periodista, Mario Guerra, psicoterapeuta en la Ciudad de México, ya conocido por todos, el rockstar del amor. Voy a dar paso, Mario, a las primeras preguntas de la gente. Mira, ya está llegando aquí. Alejandro Vélez, primazo, dice, hola, buenas noches, Celina. Un gran invitado tienes definitivamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a dar paso para aprovechar el tiempo y lo que quieran. También nos pueden mandar mensaje de texto. Muchos de los saludos son el gran aprecio que la gente te tiene. Mario dice, Connie Ochoa de Guadalajara, me encantan tus conceptos, un tipazo, debías de venir a Guadalajara a darnos un taller, te comenta. Claudia Barajas dice, ella está en silla de ruedas y nos dice, siempre ha trabajado y ahora pues está desesperado, se escucha noticias, le da pavor contagiarse, dice que siente claustrofobia y dice, ayuda así con letras mayúsculas. ¿Qué le dices a Claudia, Mario? Sí, es complicado, muchas circunstancias. En general todos estamos alterados con miedo por esto, pero hay muchas personas que, y lo voy a decir así porque así lo pienso, muchas personas en las que no se piensa mucho en ellas, personas que tienen circunstancias muy particulares, por ejemplo, en este caso, esta persona en una silla de ruedas. Sí, Claudia. Y obviamente, ¿no? Queda en este temor de, bueno, y si me contagio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Si de por sí uno pudiéndose desplazar libremente, digámoslo así, pues a trabajo, imaginar que se puede hacer una circunstancia extrema, pues en esas ocasiones todavía se complica más. Claro. Yo confío, yo confío que finalmente si guardamos, el tema del contagio, si guardamos pues las precauciones necesarias, si somos, yo diría que a veces más bien estrictos en las precauciones, podríamos mitigar la posibilidad de contagio. Ahora también está este tema de la claustrofobia y también está el tema del miedo al futuro. Recordemos algo con este tema de la claustrofobia. Lo que se siente cuando uno se siente encerrado o atrapado, lo voy a decir así, es solamente lo que se siente, no es algo que realmente está ocurriendo. Aunque ocurre muy real en el mundo interior psíquico, sí, no es algo que no hay un peligro objetivo más si estamos en casa. Si estamos en casa, estamos en un lugar seguro. Se trata de alguna manera de utilizar un poco la razón para contrarrestar estas emociones. Sin embargo, cuando la fobia se hace grande, sí se requiere una intervención especializada, sí se requiere el acompañamiento de algún psicoterapeuta que los pueda ayudar. Ahorita daría una referencia al respecto. Y el temor al futuro, al trabajo, al qué va a pasar, es natural que ocurra eso también. Yo creo que de esto vamos a encontrar la manera también de recoblar la manera de, no sé si la misma, de trabajar, no sé si exactamente la misma, de obtener ingresos, pero vamos a tener que reinventarnos de alguna forma. Esa forma quizá todavía no llegue, porque todavía no es momento de salir a buscar, de salir a crear, pero se puede empezar a crear desde adentro. Ese tiempo que se invierte con el temor, con las fobias y todo esto, podría invertirse también en pensar, a ver, planes concretos, es más allá del qué voy a hacer y quedarse ahí. No, es qué voy a hacer, qué sí puedo hacer a partir de lo que hacía, cómo puedo empezar a crear algo o hasta algo diferente. Si hay personas que nos buscan y no saben dónde buscar ayuda, yo sé que hay muchas instituciones que ofrecen ayuda de muchos tipos en la actualidad, sobre todo en estos casos. Si no encuentran orientación, en mi página marioguerra.mx ofrezco la referencia de seis terapeutas, colegas míos, conocidos míos, que son muy profesionales y muy serios, donde pueden consultarlos a ellos si necesitan ayuda y obviamente todo lo están haciendo de vida remota, sin importar dónde viven las personas, si es en México o en otro país, lo están haciendo. Entonces, hay una opción ahí, pero también hay muchas otras opciones. No se queden sin ayuda si sienten que no pueden. Es marioguerra.mx, ¿verdad? Marioguerra.mx Ok. Algo que ha sido fascinante, por ejemplo, para mí la tecnología no se me da, estoy en el Silicon Valley, pero bueno, pero se me está dando. Estoy aprendiendo con la ayuda de ustedes, con la ayuda de tu hija Bella, que me apoyó, aprendiendo de aquí, cómo le haces aquí, cómo le haces allá. Eso me ha encantado, Mario. Eso me ha encantado porque, sin duda, tenemos que reinventarnos. Es verdad. Sí, adelante. Y tenemos que encontrar esto yo mismo, ¿no? Por ejemplo, tú y yo muchas veces hicimos, años pasados, Selena, entrevistas vía telefónica. Sí. Lo hicimos para los amigos de allá del área de la Bahía, del San José, toda el área de la Bahía, con algunos temas de interés para tu programa de radio. Así es. Hoy estamos haciendo esto que no habíamos hecho antes justamente porque las circunstancias nos llevan a esto. Y yo también he tenido que meterme al Zoom y he tenido que aprender cosas. Y he tenido fallas técnicas también de pronto, que si el sonido, que si la imagen, que si la red. Y cada vez me las he tenido que ingeniar más para ir subsanando las potenciales fallas. Entonces, aquí de lo que se trata es de buscar cómo nos vamos a acomodar en esto que se llama la nueva realidad. No entrar a ella como seres ajenos, sino entrar a ella con miras a adaptarnos, a aposentarnos, apropiarnos de esta nueva realidad para irnos sintiendo cada vez más cómodos. Pero como todo acto de ser parido, lo dirían los náhuas, los aztecas, es complejo, puede ser doloroso y puede ser muy confuso. Pero una vez que somos paridos por las circunstancias, entramos a una nueva realidad y podemos empezar a aprender como los niños aprendieron y como todos aprendimos de niños a convivir, a desarrollarnos en un mundo que nos era desconocido en la serie. Pues es justamente ahorita por eso, no crean que no les pongo atención, pero ya logré conectar los dos Facebooks de amigos, de fans. Estamos con Mario Guerra también en su página de Facebook. O sea, contentos, aprendiendo a base de ensayo y error, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿no? Bueno, hay participación más de la gente. Vamos a dar paso a otra de las comunicaciones para ti pasadas. Claudia, ya estuvo la respuesta a tu pregunta y luego vamos a dar otras más que nos van llegando y vamos a ir mediando. Rosa Javier dice, ¿cómo lidiar con el miedo a contagiar a un familiar enfermo? Dice, su hija tiene SAF, que es síndrome anticuerpos antifosfolípidos y tiene terror, obviamente, de infectar a su niña, pues está muy asustada, ¿no? Sí, bueno, para poder infectarla primero, ella tendría que estar infectada. O sea, estoy suponiendo que ella lo está, porque si no lo está, pues no la va a infectar de lo que no tiene. Y para evitar tenerlo, pues hay que guardar las precauciones necesarias. Insisto, a veces hay que exagerar. De pronto, mira, todos empezamos con el lavado de manos y contar los segundos necesarios y todo esto. Sí. Yo he visto y he sabido que muchas personas ya están relajando ciertas medidas. Antes parecía exagerado, recibías algo de mensajería del supermercado y limpiaba. Ahora muchas personas ya no están siendo tan meticulosas. Yo creo que, sobre todo si se tiene un enfermo en casa o hay una persona vulnerable, hay que exagerar y reforzar las medidas de cuidados justamente para evitarlo. Pero si no se tiene, obviamente, la enfermedad, no se puede contagiar. Si se tiene la enfermedad, pues habría que pensar en la posibilidad de estar en otro lugar distinto o estar con cuidados, autocuidados, sin que la persona entre en contacto con nosotros, es decir, extremar las precauciones. Pero piensen en esto. Aquellos que temen contagiar a seres queridos, primero tienen que estar enfermos ustedes para poder contagiar. Y si están enfermos, pues obviamente el aislamiento es lo que toca en su caso. Aquí está tu respuesta, Rosa. Al parecer, como lo redactó, no estaría enferma. Y esto me lleva a pensar, cuando te he entrevistado sobre los miedos, el miedo que sentimos, ¿verdad? Y has dicho que la mayoría de nuestros miedos están infundados, que están basados en situaciones que no son reales, en fantasías. Sí, es cierto. Mira, yo creo que lo hemos dicho acá en tu programa, en tu espacio. Hay que distinguir con el miedo lo que asusta de lo que es peligroso. No todo lo que nos asusta es peligroso y lamentablemente no todo lo que es peligroso nos asusta. ¿Qué es peligroso? El coronavirus, sí. ¿Qué es peligroso? El contagio, sí. ¿Eso sí es peligroso? Por eso tomamos medidas. Ya fantasear que el virus puede entrar por la ventana o que podemos tenerlo simplemente por tener la garganta reseca en un cierto momento, eso ya alimenta las fantasías que nos provocan un miedo, que el miedo no es imaginario. Lo que es imaginario son las razones del miedo. Entonces, usemos la razón para ello. Y si alguien siente algún síntoma objetivo, hay que acudir de inmediato a un servicio médico, llamar a alguien que nos haga una evaluación. Ya hay muchos lugares de autoevaluación también con síntomas que nos pueden orientar si estamos en riesgo o no de acuerdo a nuestros síntomas. Pero es importante usar la razón para evitar caer en esta locura que el miedo puede tener cuando la razón lo abandona. Y es impresionante cómo nos llega a dominar. Gracias, estás con Mario Guerra. Vamos a ver algunas de las participaciones de la gente. Te mandan muchísimos saludos, mucho cariño, felicidades, Mario Guerra. Dice Connie Ochoa, quien decía que le encantas, que ojalá y vayas a dar un taller a Guadalajara. Dice, llegué, uf, llegó patinando, pero llegó para estar aquí. Muchas personas te mandan la sabiduría presente. Gracias, Mario Guerra. Soy tu fan. Guadalupe, bueno, nos dice, solo se ve la mitad de tu rostro, hablando de situaciones técnicas, pero no, estamos bien. Yo aquí estoy rectificando en dos lados. La toma está bien. También en Zoom, también. No sé, Lupita, qué es lo que pase con la cámara, pero aquí estamos saliendo bien. O alguna configuración de su equipo que necesita ajustar la imagen, tal vez. A lo mejor, sí, así es que, pero aquí andamos bien. Ojalá que la encuentres. Eres el ángel para Lupita Ricardo. En fin, mucho, mucho cariño. Vamos a ver alguna necesidad, alguna pregunta que tienen para Mario con todo gusto. Vamos a ver. Válgame. Eli Serenity dice, hola, mi novia está muy grave en el hospital. Esta situación me provoca un estrés, obviamente, muy fuerte que me recae en el estómago. Siento como adrenalina. ¿A qué se debe esto y cómo puedo sobrellevar esto? Nos está, te está preguntando Eli Serenity. Mira, sí, evidentemente, obviamente hay miedo, hay confusión, hay ansiedad, más que estrés, hay ansiedad en todo esto. Y recordemos que el sistema digestivo es un gran receptor de nuestros miedos, ¿no? Muchas personas sentimos miedo en el estómago. Lo decimos con metáforas. Siento un hueco en el estómago. De pronto, si estamos muy asustados, como dicen por ahí, las tripas nos empiezan a hacer ruidos. Hay personas que incluso pueden padecer algún otro trastorno digestivo. Entonces, el área de los intestinos, la cavidad abdominal, es una gran receptora de nuestros efectos ansiosos. Ahora, es natural también, porque si tu novio está en el hospital y está grave, pues es natural que temas por su vida. Porque sí, pues está en riesgo, obviamente, no es cualquier cosa. Y eso te hace sentir todo esto. Ahora, yo esperaría que no pasara mayores esto, y sin embargo, ¿qué puedes hacer? Mira, yo creo que, yo primero abogo por los remedios, voy a decirlo así, remedios. Tomar un té que tranquilice la lavanda. La lavanda está comprobadísima. Esto es algo bien interesante. Hay estudios, un estudio que se realizó en el 2018, donde encontraron que la lavanda, el compuesto que tiene la lavanda, tiene un compuesto que se llama linalol o linalul, en inglés, que tiene el mismo efecto que las benzodiazepinas, entonces, que los tranquilizantes. Entonces, un té de lavanda, esencia de lavanda, de alguna manera, en aromaterapia, hay muchos de este tipo, puede ayudar a tranquilizarnos de alguna manera. Si esto no funcionara, porque puede ser que esto sea más delicado, recomendaría la visita o la llamada a un especialista. En este caso, si la ansiedad es mucha, un psiquiatra es el más conveniente para podernos ayudar con algún tratamiento temporal, transitorio, que nos ayude a mitigar la ansiedad cuando ésta se desborda. Miren, yo les digo algo. Si ustedes identifican que eran ansiosos o ansiosas desde antes de esto del coronavirus, es muy probable que su ansiedad esté desbordada todavía más que lo que había estado. Claro. Si antes no se identificaban ansiosos y hoy lo están siendo, eso lo llamaríamos una ansiedad reactiva, que es muy normal, digámoslo así, para las circunstancias que estamos teniendo, pero que tenderá a ser transitoria en la mayoría de las personas, aunque en otras sí podría dejar estas secuelas posteriores de ya alguna cuestión ansiosa. No sé si a nivel de trastorno en todos, seguramente no, pero en algunos sí. Y son los que van a requerir una intervención terapéutica más especializada para el futuro. Y algo que no tiene nada de malo llegarse a apoyar en algún, vamos, en alguna pastilla, en alguna medicina de manera temporal, porque se dan desequilibrios, ¿no? A base de estar con tanto estímulo negativo en el cerebro, ¿no? En nuestro organismo tiene que responder de alguna forma. Y no tiene nada que ver como que hay muchas ideas erróneas sobre ir al psiquiatra y estás loco, o que te pasa porque estás tomando pingas que te van a elevar el ánimo. Yo creo que tenemos que ser más abiertos, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que estás mencionando, Celina. De los mitos más grandes que hay es, no estoy loco. A ver, pues los locos, vamos a decirlo así, ¿no? Si hubiera locos, pues estos locos están en instituciones especializadas. Claro. Por así decir, no andamos deambulando. La mayoría de nosotros que andamos deambulando somos personas normales, que tenemos una ansiedad, alguna cuestión pasajera o transitoria. Entonces, no, 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 esto no, los psiquiatras no son para locos, definitivamente. Segundo, el temor más común a tomar medicamentos es, no quiero generar dependencia, no quiero depender de una pastilla o no me vaya a ser una adicción. Si ustedes, obviamente, jamás diríamos de ninguna manera que se autorrecepten, porque luego pasa, la amiga o el amigo, la comadre o el compadre ya me dio una pastillita que alguna vez le dieron y me la dio para que me tranquilice. Entonces, eviten hacer eso. Mejor es de la mano de un especialista que él les puede decir cómo iniciar un tratamiento, con qué medicina, en qué dosis y cómo irlo regulando. Si ustedes están de la mano con un especialista, no hay manera de que esto haga una adicción, no hay manera de que esto haga una dependencia y efectivamente no tiene nada de malo. Mira, piénsenlo, vamos a pensar que alguien se rompe la pierna y que al romperse la pierna, pues tiene que usar una férula o un yeso y de pronto algunas muletas o algún aparato ortopédico para transportarse temporalmente durante la convalescencia. Sería tan absurdo renunciar a yeso, renunciar a las muletas, como renunciar a la pastilla cuando se necesita. Es nada más eso, una ayuda temporal para poder tener un equilibrio y después, voy a usar la metáfora de las muletas, volver a pisar con nuestros propios pies conforme nos vayamos fortaleciendo. Entonces, no renunciamos a aparatos, no renunciamos a un tratamiento, si es que lo necesitamos, pero siempre, siempre de la mano de un especialista. Sí, y muchas veces recomiendan también terapia, entonces no tienes pierde con eso. Por supuesto. Claro, gracias Mario. Eli, mucha suerte con tu novio, un abrazo grande. Vamos para Galis, dice, bueno, te agradece también tu presencia. Un segundito, aquí vamos a ver. Aquí, Adriana Espinal, una pregunta muy interesante. La inactividad enferma, dice, no me siento bien y temo cada día más por la salud mía y de mi familia. Te está preguntando esto Adriana. Sí, mira, claro, sí hemos sido personas muy activas y de pronto hemos frenado de tajo todo lo que teníamos que hacer. Es natural que haya una desaceleración que nos deje con conflicto, con confusión. Sí. Lo que más afecta es el aislamiento. Y el aislamiento no tiene que ver con vivir solo o no. Obviamente, viviendo con alguien, pues tenemos más oportunidad de convivir, pero hoy afortunadamente, yo comparo, por ejemplo, la pandemia de gripe española de 1918, seguramente sí muchas personas quedaron aisladas porque no había tantos medios de comunicación como los hay hoy para poder estar en contacto, como en este caso. Claro. Lo que no debemos hacer es aislarnos, aislarnos, estar comunicados, aunque sea por redes sociales, aunque sea por llamadas de video mensaje, con seres queridos, con amigos, platicar, escuchar, no solamente hablar del coronavirus también, eso es importante, hablar de lo cotidiano, sí de lo que pasa, pero también de lo que planeamos, de lo que sentimos, hacer recordatorios de cosas pasadas cuando tenemos amigos de mucho tiempo. Ahora, que la actividad rutinaria o habitual haya cesado, no quiere decir que no podamos aprender, por ejemplo, algo nuevo, que no podamos interesarnos en temas, aprender una cosa, una habilidad, aprender algunos datos, ver algo que hemos tenido ganas de hacer durante mucho tiempo y no hayamos podido. Bueno, podemos tomar una actividad temporal que no nos mantenga nada más levantados en la mañana pensando en lo que va a pasar hasta la hora de dormir y volver a lo mismo. Es mantener, sí, ciertas rutinas, pero podemos hacer cosas, si no de la mano de nuestra actividad habitual, como en el caso tuyo y mío, que estamos haciendo esto, que se parece a algo que habíamos hecho, pero en otras medidas, pues sí lo podemos hacer en otro sentido absolutamente diferente. Si somos aficionados o nos gustó la astronomía o la fauna o los países, entonces algún documental, algún podcast, como dije, aprender algo, cocina, manualidades, reparar cosas de la casa, siempre hay oportunidad para mantenerse activos y no mantenerse en esta inactividad. Ahorita hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero hay muchas otras cosas que sí y vayamos a tomarnos de las que sí en lugar de lamentarnos de las que no. Gracias, Mario. Algo importante, Perlita Cruz, esto es de las, vamos a hacer, dice el internet bajo, esperemos que se recupere. Perlita Cruz dice, esto es de las personas en programas anteriores, eres el mejor, gracias por tus enseñanzas, gracias a ti, dejé a mi esposo, te dice Perlita. Bueno, espero que haya sido para bien, yo confío que haya sido una buena decisión. Mira, yo creo que cuando uno no está bien, uno no está bien, y un lugar donde no se está bien no es un lugar amable para estar. Yo creo que ya ha pasado el tiempo cuando uno se separa de una persona, invariablemente hay que hacer un análisis muy autocrítico también. Es decir, ¿cómo contribuy yo a que las cosas estuvieran mal? Y uno también puede contribuir permitiendo muchas cosas. Uno puede contribuir tolerando y no poniendo límites a tiempo. Entonces, yo invitaría a aquellas personas que por alguna razón en esta época están separados o se están separando, que no todo lo atribuyan de que, como esto de, ay, qué bueno que me libré de esa persona tan negativa en mi vida. Que sí, está bien, pero también hagan el análisis. ¿Cómo contribuy yo a que esto durara tanto tiempo? ¿Cómo contribuy yo a que estas cosas estuvieran pasando en mi relación? Sobre todo para evitar, si van a entrar a una nueva relación en el futuro, evitar repetir errores nuevamente. Esto lleva a algo muy importante. Se dice que cuando estamos con mucho estrés, por ejemplo, ante una gran pérdida, ante un divorcio, ante una situación, quizá un enfermo en casa muy, muy fuerte, ya terminal, que no tomemos decisiones trascendentales, decisiones fuertes. ¿Qué dices a esto, Mario? Sí, miren, nuestra vida va a ir más allá del coronavirus y de la pandemia. Tenemos que pensar, sí en el ahora, sí en cuidarnos, pero también en el futuro. ¿Cómo van a quedar nuestras relaciones en el futuro si yo maltrato, exploto, grito, si no pido perdón, si no reparo? Bueno, a veces cuesta, por ejemplo, después de una pérdida, hay personas que dicen, yo ya voy a irme de este país, me voy a mover de ciudad, me quiero cambiar de casa, y uno dice, espera un momento, espera un momento porque lo que estás pasando es un torbellino y ahorita no estás decidiendo con la cabeza, sino estás decidiendo, como decimos, con las tripas. Igual en un estado de mucho enojo, se dice por ahí, hay hasta una especie de proverbio, un aforismo que dice que no hay que tomar decisiones ni cuando uno está muy contento ni cuando uno está muy enojado. Porque muy en contento uno echa la casa por la ventana, sí, cómo no, yo pago a mis amigos. Y muy enojado, pues uno agarra con la primera persona que ve. El problema con este tema del coronavirus es que es un enemigo que no podemos reclamarle nada al virus en sí mismo, no puede reparar nada el virus en nosotros, no puede pedirnos perdón, y es un agente que vemos como maligno. Como no se ve, entonces estas emociones que se sienten tienden a desplazarse hacia personas, y generalmente se desplazan hacia personas muy cercanas, porque uno dice, no lo dice pues, pero uno inconscientemente sabe que ellos aguantan, que ellos, con ellos puedo descargarme porque son de la familia, pero creo que es con quien menos tenemos que hacerlo. Por eso conviene mejor buscar o la ayuda necesaria, o si de momento no pueden y se sienten muy abrumados, escriban, escriban. Yo siempre he dicho, la costumbre de llevar un diario era una costumbre muy buena y muy sana. Al diario se le depositaban alegrías, tristezas, miedos, expectativas, frustraciones, y manténganlo privado por ahí. Bueno, vaya a ser. Pero de verdad, escriban, porque eso ayuda mucho a dos cosas. Uno, obviamente a sacar lo que se tiene, pero además a darle continuidad y estructura a lo que estamos pensando. Cuando se queda en la cabeza, una misma idea pasa una, dos, tres y cien veces por la cabeza. Esta de, ya estoy harto, pero me voy a alargar, pero ya estoy harto, pero me voy a alargar, es muy repetitiva. Cuando lo anoto, pues ya lo anoté. Ni modo de estar haciendo como una plana, ya estoy harto, me voy a alargar, ya no será así. Entonces, háganlo así, porque le dan estructura, y luego lean lo que escribieron, leanlo al día siguiente, a ver qué escribí ayer. Y se van a dar cuenta que muchas cosas de las que escribieron, realmente no querían decirlas así. Y eso va a ayudar a que estructure su pensamiento. Excelente, muchas gracias, Mario. Vamos con Gin Escalante, dice, no salgo y cuando lo hago, siento mucho temor, y me pongo a pensar que ya tengo el virus pegado en todos lados, y cuando llego a casa podría contagiar a mi papá. Es mucho de mis miedos, otra vez la situación de temor, ¿verdad? Claro, claro. Y yo también, yo también le digo a Gina, cuando llego a salir brevemente por algo, que tengo que salir, también me da miedo, por supuesto. Pero sé que si mantengo la distancia, sé que si uso el cubrebocas o una máscara de acrílico que me puede mantener a cierta distancia, sé que si me lavo las manos, si no estoy cerca de las personas, razonablemente, y llegando a casa puede ser que me cambie la entrada o me quite los zapatos, obviamente estoy minimizando el riesgo que puede llevar. Claro. Sabemos, y yo lo leía hace poco, un experto que decía que contagiarse a través de los objetos no es imposible, pero es una posibilidad no tan grande, como si contagiarse de persona a persona, pero tener el cubrebocas, por ejemplo, si yo tengo un cubrebocas y tú enfrente de mí tienes un cubrebocas, minimizamos los dos el riesgo. Lo malo es cuando uno no tiene y el otro no, ahí puede haber alguna cuestión, pero también la distancia física, el cubrebocas, todas las precauciones, el lavado de manos, va a minimizar el riesgo. No, el virus, hasta donde sabemos y nos han dicho hasta el momento, no anda flotando por el aire libremente de manera descontrolada, ya todos estuviéramos enfermos para esas alturas del partido, hay ciertas cosas que sí sabemos de ese virus, y una de ellas es que si mantenemos distancia y precauciones, nos mantenemos razonablemente a salvo. Casi todas las personas que han tenido el contagio, que han dicho que se cuidaron muy bien, cuando hay alguna entrevista o se les pregunta, siempre hubo una pequeña falla, una pequeña, es que sí, porque si salía una reunión, si estuve con un amigo, si hice algo, recibía las cosas y no las limpiaba, hay una pequeña falla en el sistema. Sí, no, sin duda, a mí me tocó, por ejemplo, decidí usar tapabocas en el estudio, en la radio, porque está Rubencito, nuestro asesor técnico, ahí, y una vez le dije, sabe que no, debemos usar tapabocas, y él usa su cubrebocas, yo uso el mío, estamos en una estancia apenas de seis pies, pero sobre todo, es un área cerrada, y esto les digo a los trabajadores, a nuestra gente, que estén los trabajos esenciales aquí, y que ahorita, por ejemplo, aquí en San José, la mayoría de casos, las autoridades están muy preocupadas, preocupadas, líderes latinos muy preocupados, Mario, porque somos el blanco principal del COVID-19, por una serie de situaciones, no hay seguro médico, tenemos ya un cuadro médico de años, de diabetes, de alta presión, vivimos tres y cuatro familias en un mismo lugar, por lo caro, también nos falta mucha educación y conciencia, el domingo pasado abrieron el tianguis, y ahí está mi gente, hombre, sin tapabocas, feliz, cuál distancia, todavía estamos, nos falta mucho, estamos todavía muy silvestres, Mario. Sí, mira, y además, Selina, pues no estábamos preparados para esto, somos seres de hábitos, somos seres de costumbres, entonces, pues obviamente tendemos a los hábitos y las costumbres que tenemos, esto nos está costando trabajo, porque tenemos que aprender nuevas formas, eso es a lo que llamamos la nueva normalidad, entonces, vamos a tener que aprender, y va a haber un esfuerzo necesario para poder hacer conciencia de las precauciones que vamos a tener que tener en el futuro, en tanto no se encuentre una cura para este virus, una vacuna, un remedio para él, vamos a tener que hacer eso, yo creo que algo de lo que tenemos que empezar a hacer muchos de nosotros, es empezar a renunciar a la idea de que la vida va a ser exactamente igual que lo que lo era antes, me refiero a la vida en convivencia, la vida en los espacios comunes, obviamente va a tener que haber algún cambio, de otra manera, pues va a haber problemas para aquellos que no tengan esas precauciones. Y dijiste algo ahorita muy importante y voy a pasar a lo siguiente de las personas, pero dijiste, estamos aquí también se está viendo, cambió el clima, como si por arte de magia se hubiera llevado el virus, sigue presente, y hay mucha gente en las dos culturas, latinoamericana, en varias culturas, americanos, que ya nos están cuidando, igual que se ponen el tapabocas nada más para entrar a la tienda, pero andan en la calle, para cumplir, o sea, ya estamos aflojando Mario, no estamos tomando esto en serio, de que el virus está con nosotros, sigue con nosotros, no usamos bien el tapabocas, oye una persona divina traía su tapabocas acá abajo, entonces es una cultura que no hemos tenido y nos toca aprender. Sí, y es una cultura y una actitud también, yo sé que en Estados Unidos esto ha sido ley muchísimos años antes, que es lo que fue en México, pero yo me acuerdo siendo joven, empezó a hacer obligatorio el cinturón de seguridad, que no lo era obligatorio, y lo empezó a hacer, bueno, sabiendo que el cinturón de seguridad salva vidas, muchas personas, por ejemplo, llegaron a vender camisetas, con el cinturón dibujado, para que si un policía veía, pareciera que la persona tuviera el cinturón, había personas que se ponían el cinturón, sin abrochárselo, nada más para que se viera que tenía el cinturón, y era el absurdo más grande, si ya te lo habías puesto así, pues ya abrocha lo que te cuesta, pero era una resistencia, al de no me lo quiero poner, ¿por qué me lo voy a poner? Y eso generalmente se da en personas que defienden, pero de manera irracional, su libertad, de yo hago lo que me da la gana, y a mí no tiene nadie por qué mandarme, y es una defensa irracional, porque estamos hablando de una convivencia en comunidad, estamos hablando de la vida misma y de la salud, entonces ponerse el cubrebocas nada más por cumplir, pues es ponerse en un riesgo absoluto de enfermar, y de ser contagiado, o de contagiar en su momento, a mí no me interesa si me ven una autoridad o no, es más, no me interesa si en una tienda que voy a entrar, lo piden o no, yo me lo voy a poner, porque yo quiero estar bien, y no quiero ser un foco de contagio, entonces ese nivel de conciencia y de actitud, es algo que de verdad tendríamos que abandonar, esta cultura de a mí nadie me dice nada, a mí nadie me manda porque yo me mando solo, o como decía José Alfredo Jiménez, porque sigo siendo el rey, tenemos que abandonar esa actitud, para volvernos seres más sociales, y más cooperadores con el bienestar común, de otra manera, no estamos progresando como sociedad, sería lamentable que esto no nos hiciera cambiar, aunque sea un poquito en ese sentido. O la vida no vale nada, ¿verdad? También impresionante, bueno, Adolfo Flores Fragoso dice, nuestro corresponsal dice, algunos estamos en un impase mental, descubriendo que el confinamiento, es una mejor forma de trabajar, dice, pues nos hace más creativos, y más productivos, es la cara muy buena del confinamiento, que hemos llegado a descubrir, dice Adolfo. Sí, por supuesto, tiene sus ventajas, claro, mira, hay personas que desde el día uno dijeron, yo no quiero estar encerrado, yo no quiero, pero no estamos encerrados, estamos en casa, es más, estamos en casa porque decidimos no salir, más allá de que hay una ley que nos diga que no, si no la hay o la hay, da lo mismo, lo hacemos por decisión propia para estar bien, pero es cierto, mira, yo he visto, yo desde antes de la pandemia, decía yo, me llamaba mucho la atención, y sé por qué sucede después, pero, personas que ya estaban anunciando desde el martes, ay, qué bueno que ya viene el miércoles la mitad de la semana, y el jueves es viernes chiquito, y el viernes ya fin de semana por fin, el sábado qué maravilla, y el domingo qué tristeza, porque ya viene el lunes, personas que estaban de verdad desesperadas, desesperadas, antes de la pandemia, el viernes en la noche, buscando plan, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, no puedo estar sin un plan, porque si estoy sin un plan, entre que soy un loser, entre que soy criticado, entre que voy a quedar muy deprimido en mi casa por estar encerrado, y yo digo, qué pasa a veces, quedarse en la casa, ahora que es obligatorio, entiendo que muchas de estas personas se sientan verdaderamente asfixiadas, y yo no digo que estar encerrado, es bueno, pero no estamos encerrados, insisto, estamos a resguardo, en nuestra casa, no es una prisión, pero aprovechemos eso, qué cosas creativas se nos pueden ocurrir, que no se nos hubieran ocurrido, mira, lo que dijimos, nosotros estamos haciendo esto, yo ya tenía en mente hacer un podcast, que ya estoy haciendo ahora un podcast, que no había hecho, pero ya que estaba yo por aquí, dije, pues es momento de hacerlo, y yo lo produzco, lo dirijo, lo hago, lo edito, y lo purifico, entonces, estoy aprendiendo hasta de ingeniería de sonido en estos tiempos, y esto es padre, y el no pensar en fronteras, Mario, ya podemos hablar con personas, te mandan muchos saludos, que de Carolina del Norte, de distintos lados, o sea, qué increíble, es no tener fronteras, pero esas fronteras también, que las quitemos de acá arriba, ¿no? De que ampliemos nuestro universo también, en todos sentidos, ¿no? Sí, mira, algo que me preocupa mucho, Selena, es que de por sí, hemos vivido en un mundo, que discrimina, que puede haber racismo, y este tipo de cosas, pero lamentablemente, experiencias pasadas, con pandemias, y con epidemias grandes, algo que han desatado, es la fragmentación social, la sociedad se fragmenta, a raíz de este tipo de eventos, sí, yo creo que sabiendo eso, aboguemos por, por mantener una cohesión social, y por pensar más en un, en un nosotros, las fronteras, de verdad, yo lo sé que es difícil de verlo así, pero las fronteras de los países, son más bien políticas, que físicas, sí, pensemos en las aves, o los animales migratorios, no, 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 no piden un pasaporte, ni piensen, estoy en otro país, es el mundo, somos habitantes, si vemos la tierra desde el espacio, a mí me llama mucho la atención, ver una imagen, que tomó la nave viajero 1, viajero 2, no recuerdo cuál, cuando estaba en los confines del sistema solar, una foto de la tierra, una cosa tan pequeñita, tan azul, tan chiquita, y decir, y todavía andamos creando conflictos innecesarios, claro, pero bueno, siempre ha habido, siempre ha habido personas que, que usando el poder, que usando la influencia que tienen, sacan partido personal de fragmentar a las sociedades, no permitamos eso, no permitamos que nadie fragmente a la humanidad, veámonos un tanto sin fronteras, todos somos humanos, yo es más, me voy más, incluso con los animales mismos, son seres vivos y sintientes, claro, por qué pensar en mexicanos, americanos, gringos, chilangos, no, este, sí, sí, eso crea mucha, mucha división, sí, y ahorita que hablas, o sea, de racismo, y eso, y lo que ahorita está generando, está pegando muy fuerte, bueno, la situación de abuso policial, que vimos hacia George Floyd, en Minneapolis, es una situación que la primera vez que vi, no pude terminar de ver el video, como periodista, lo tengo que ver y analizar, y vi los noticieros esa noche, los noticieros locales no tuvieron nada, mencionaron, noticieros nacionales, apenas un video hay perdido de las manifestaciones, está tomando unas dimensiones tremendas, hoy hubo una manifestación aquí en San José, en varias ciudades, en Dallas, en Chicago, o sea, en estos momentos en donde agregamos que todos andamos con la piel pelona, que andamos con una sensibilidad y vulnerabilidad elevada por la crisis del COVID-19, wow, yo dije, va a ser como lo de Rodney King en el 92 en Los Ángeles, el trailero también que hubo un abuso policial tremendo, pero ahora estamos en unas condiciones mucho más elevadas y más peligrosas por lo que vivimos. Sí, lamentablemente esto sigue ocurriendo, a mí me pasó como a ti, yo también me costó mucho trabajo ver todo el video, y sin embargo mi trabajo también me lleva a tener que ver este tipo de cosas, para saber qué está pasando y poder analizar y poder tener una opinión al respecto. Exacto. Lamentablemente nosotros no podemos estar exentos de este tipo de información, por más que nos conmueva, porque sí es conmovedora y dan ganas de no seguirlo viendo. Sí, sí. Pero bueno, esto pasa, esto que fue mediático, pero estoy cierto que hay muchas cosas que pasan a nivel más local, a nivel más individual, que va muy de la mano con esto, y aquí también, en México pasa también, de muchas maneras, la discriminación, el segregar a otros por su color de piel, por su condición económica, por su trabajo mismo, es algo tremendo, y que es muy cultural, y que debemos luchar con eso, luchar a veces con nosotros mismos, para no replicar ese tipo de actitudes, corregirnos a nosotros mismos, y aprendimos de niños frases, que hoy se ven, hoy se saben como racistas, que en su momento no lo fueron, por ejemplo, yo en mi generación del 65, obviamente aprendí muchas cosas, a replicarlas, porque eso se decía en los programas de televisión, y las canciones, inclusive, los chistes, yo he tenido que aprender, a reconstruir en mí mismo, esas frases, ese tipo de abordaje, porque no estoy de acuerdo con él, entonces, no es imposible, no puedo justificarse, pues fue lo que me enseñaron, sí, pero de eso te enseñaron, pero tú que has aprendido, hasta esa pregunta. Y lo podemos cambiar, y he hablado con mi hijo, sé cómo esto ha generado un más violencia, pero también violencia muy fuerte, en donde se está atacando a otras personas, que nada tienen que ver, en fin, todo un reto, vamos a dar Magali Pérez, dice, mi nena de 14 años, tenía una enfermedad, que le imposibilitaba hablar, desde que nació, hasta hace cuatro semanas, de la nada, se puso mal, en una semana estaba en terapia intensiva, decidimos, decidimos hacer eutanasia, ante el consejo médico, dice aquí, y ahora siento culpa, porque creo que lo hice, para cesar mi sufrimiento, de verla sufrir, y no por ella, ella nunca decidió, y creo que no le hubiera gustado, la idea, esto es lo que nos comparte, muchas gracias Magali, ¿qué le dices a Magali? Mira, es muy complicada esta postura, porque efectivamente, generalmente, una persona, cuando no se puede comunicar, ya sea porque nunca pudo hacerlo, o porque la condición de gravedad, le impide comunicarse, la familia tiene que tomarse, estas decisiones, obviamente, hay lugares donde está permitido hacer esto, hay lugares donde no se permite hacer esto, pero yo estoy seguro, que aunque hoy Magali lo pueda decir así, estoy seguro que en el momento de tomar la decisión, por supuesto que hubo un componente, de ya no querer que su hija sufriera, uno no quiere que la gente muera, uno quiere que la gente ya no sufra, y a veces cuando no hay otro camino, uno lo dice, mira, yo he tenido muchos pacientes, estando su familiar grave, sin que pudieran ellos intervenir, para acelerar o frenar la muerte, simplemente desde su corazón, si deseaban en cierto momento, ya que descanse, ya que no esté sufriendo, claro, cuando viene la muerte, dicen, yo lo ocasioné, porque yo lo desee, a ver, no tenemos ese poder, no somos tan poderosos, en ese sentido, y generalmente, esto se hace, porque si uno no quiere, sufrir al otro, ver sufrir al otro, pero también, no tiene nada de malo reconocer, que uno tampoco quiere estar sufriendo, porque uno sufre, viendo sufrir al otro, entonces, es algo que no se quiere tener, en la vida, pero no, no es este deseo, de que ya quiero que se muera, y voy a ser porque se muera, porque ya no soporto, ya no aguanto, eso no suele suceder, y menos con un hijo, o una hija, claro, la culpa, empieza a hablarnos, y nos dice, tú querías, tú querías librarte, en parte sí, pero no quería librarme de ella, quería librarme de su dolor, y del dolor, que ella estaba experimentando, esa es la verdad, esa tiende a ser la verdad, en la gran, gran mayoría, de las ocasiones, pero la gente se culpa mucho, por haber pensado, siquiera, ya peor todavía, por haber actuado, a veces uno que tiene que tomar, decisiones difíciles por otro, cuando la vida, ya no da, yo a veces pienso, a veces el cuerpo, ya no es un buen lugar, para estar, a veces el cuerpo, está tan maltratado, tan afectado, que, lo que la vida puede hacer con él, es, dejarlo, dejarlo, porque, se vuelve el cuerpo, una carga, se vuelve un peso, y eso es complicado de aceptar, pero, no, la muerte no es un castigo, desde mi perspectiva, simplemente es, es un hecho de la vida, pero el sufrimiento, sí es muy real. gracias, gracias Mario, Magalio, un abrazo grande, vamos a seguir con más, desde Carolina del Norte, te mandan, Dallas, Texas, vamos a seguir con, más, desde Perú, en fin, de muchos, que te cuides mucho, cómo podemos ayudar, dice Iris Longuinos, García, cómo podemos ayudar a nuestros hijos, con la ansiedad, y el sobrepeso, bueno, habría que ver la edad, porque si son niños, pues evidentemente, el sobrepeso, tiene mucho que ver, si no es algo endócrino, de las hormonas, tiene que ver con la alimentación, y la actividad física, entonces, bueno, habría que revisar, qué es lo que en casa, se está comiendo, ahora, si se refiere, a que la ansiedad, produce hambre, y eso lleva al sobrepeso, bueno, ahí lo que hay que tratar, evidentemente, es la ansiedad, y esa ansiedad, pues si se da en niños, si se da en adolescentes, e insisto, es bien importante, si la ansiedad ya venía, desde antes, del tema del coronavirus, pues es evidente, que ya es un problema, que hay que atender clínicamente, y hay que buscar ayuda profesional, porque no lo está ocasionando esto, y sobre todo, ¿qué me dice esto? Que no se está hablando de sobrepeso ya, entonces, si me hablan de obesidad, o de sobrepeso, pues no creo que este sobrepeso, haya venido, de que empezó el confinamiento para acá, probablemente ya haya venido, pero se está agudizando, la forma de comer, si muchas personas ansiosas, comen por ansiedad, y obviamente eso no se mide, lo que hay que atender es la ansiedad, que el sobrepeso, obviamente también es importante, pero, pues es una consecuencia de estar ansiosos. Muchísimas gracias, gracias Mario, saludos Fernando Cortés, por los saludos bonitos, también Héctor Bejarano, que padre, saludos desde Chicago, Luisa Fernanda Cubillos, dice, abrazos desde Colombia, a Hanna Hermoxa Beristain, dice, a mí, con esta situación, me da mucho sueño, no sé cómo llevar, y no me dan ganas, de hacer nada, me siento desanimada, te pregunta, a Hanna, qué es lo que puede hacer, Mario. Mira Hanna, si esto viene también a raíz de esto que está pasando, podemos pensar que es reactivo, nada más cuida, yo preguntaría, para que ella se responda a sí misma, y los que estén en esta circunstancia igual, tienes ciertas rutinas de horarios, es decir, te duermes a una hora fija y estable, que se parece a la hora que solías dormirte antes de todo esto, te levantas a una hora fija y estable, haces tus tres comidas, tomas suficiente agua, tienes la suficiente actividad física, tienes alguna actividad, en el día estructurada, si esto no es así, hay que hacerlo, es muy común, de lo más común actualmente, son personas que se duermen más tarde de lo normal, y se despiertan más tarde de lo normal, que no comen a horas regulares, que no comen lo habitual, que es la actividad física disminuyó, y eso obviamente altera también el estado de ánimo, sin embargo, sin embargo, también aquí es importante no descartar la posibilidad, que se esté desarrollando un cuadro depresivo, porque un componente de la depresión es la desesperanza, cuando sentimos que esto no va a cambiar, que nunca va a acabar, que así nos vamos a quedar, pues se convierte en un factor que nos va entristeciendo, y entonces, esta somnolencia, este letargo, esta falta de energía, no digo que ya haya una depresión, no puedo decirlo desde aquí, pero si pudiera tener algunas características, de algún síndrome de depresión reactiva, lo que está pasando, y que convendría ver, si la actividad estructurada, si este acostarse, levantarse, tener rutinas, y alimentación, una vida sana, lo que se llama la higiene del sueño, la higiene de la alimentación, esto no ayuda, pues entonces, sí también recomendaría la consulta a un especialista, para evitar que esto se haga crónico, o vaya a desencadenarse en un cuadro depresivo posterior, siempre que esto venga a partir de lo que está pasando, si venía desde antes, sí parece ser un cuadro depresivo. Muchísimas gracias, bueno, a Hanna, aquí está tu respuesta, Alejandro Vélez, Mario, una pluripregunta, te dice Alex, estamos de acuerdo, en que todos estamos, padeciendo una pérdida de muchas formas y maneras, lo manejaremos como un duelo, y manejarlo como tal, en todas y cada una de las etapas, nos dice, a ver un segundito, aquí cada una de las etapas, para resolver el duelo, ¿cómo se llama el duelo, o cómo se le llama al duelo, a nivel de esta pandemia? te pregunta, y dice, muchas personas requieren terapia, y también no pueden, por el aspecto económico, o sea, ¿qué aconsejas? ¿cómo se le llama este duelo, enfrentarlo, y cómo poderle hacer cuando no hay, pues ahorita, menos el dinero para una terapia? Mira, esto se puede considerar, obviamente ha habido pérdidas de muchos tipos, hay personas que perdieron el trabajo, perdonas, pero también personas que perdieron la seguridad, que perdieron la confianza, hay tres tipos de pérdidas, el duelo en sí es uno solo, es decir, es el duelo por la muerte, o por la pérdida de alguien, pero lo que ocasiona el duelo, la pérdida, sí hay diferentes tipos, hay pérdidas físicas, es decir, la muerte de un ser querido, es una pérdida física, una parte del cuerpo, un bien material, un objeto, perder una casa, es una pérdida física, pero en segundo término, vienen las pérdidas simbólicas, es decir, no es que haya perdido algo material, pero eso que perdí, representaba para mí, algo muy importante en mi vida, una pérdida simbólica, puede ser, como ya perdí el trabajo, pues perdí un estatus, perdí un ingreso, no es que me hayan robado mi dinero, es que dejé de percibirlo, y al dejar de percibirlo, lo que el dinero represente para mí, representa una pérdida, es el significado, que yo le doy a las cosas, por ejemplo, perder un ser querido, es una pérdida física, pero también es una pérdida simbólica, porque no solamente es, el cuerpo de la persona, sino lo que su vida representaba para mí, y esto es todo lo que perdemos, que tiene un significado para nosotros, que para alguna persona, eso puede no ser importante, es como cuando dicen, ¿por qué estás triste? nada más que fíjate que se me murió mi perro, ay tú, pues ya, cómprate otro, ahí es donde dices, ahí lo simbólico de la pérdida, es el vínculo que yo tenía con mi mascota, que nadie puede decirme que es para menos, o es para más, sino yo sé cómo lo siento, pero luego, muchas de las pérdidas por el COVID, van a caer en el siguiente supuesto, se llaman las pérdidas ambiguas, las pérdidas ambiguas, son pérdidas, que no están catalogadas, como una pérdida clásica, por ejemplo, hay dos modalidades, es el marcharte sin decir adiós, y el decir adiós sin marcharte, el marcharte sin decir adiós, es por ejemplo, esto que pasó, algunas personas fueron al hospital, pero no se despidieron, y nunca volvieron, exacto, y esa es una pérdida ambigua, porque te fuiste, pero no me pude despedir, porque cómo me iba a despedir, si yo quería que regresaras, lo último que hubiera pensado, es que te ibas a morir, y sin embargo, ya te fuiste, pero no me pude despedir de ti, y eso deja, algo inconcluso en nuestras vidas, y por otro lado, las pérdidas, donde es decir adiós sin marcharte, son personas, que se van, sin haberse ido, en el caso de personas, que tienen una enfermedad, neurodegenerativa, Alzheimer, alguna demencia, estados de coma, estados vegetativos, donde el cuerpo sigue ahí, la persona sigue ahí, pero ya no me puedo relacionar con ella de la misma manera, porque ya no es la misma persona que ya conocí, lo que le está pasando, hace que cambie la personalidad, y eso, pues me da mucho dolor, porque la sigo viendo, la sigo tratando, pero ya no es la misma persona, entonces, esto podría caer en las pérdidas ambiguas, pero también mucho en las pérdidas simbólicas, y todas ellas van a desatar un proceso de duelo, que obviamente implica muchas emociones, implica tristeza, implica a veces enojo, implica mucha frustración, muchas culpas, hoy hay muchas culpas, por no haber estado, por ejemplo, cuando mueren seres queridos lejos de nosotros, por no haber estado, por no haber hecho más, por haber tomado la decisión incorrecta, pero es que aquí no puede haber decisiones incorrectas, lo que hayamos decidido, fue lo que se nos hizo razonable, de acuerdo a nuestras posibilidades. Mario, y en cuanto al aspecto de terapia, si no hay los recursos para recibir la ayuda de terapia, ¿qué recomiendas? ¿Qué recursos se pueden, a qué recursos se puede echar mano? Mira, en mi página también, marioguerra.mx, tengo en una página de ayuda que viene ahí, vienen varias instituciones de psicología, que ofrecen ayuda gratuita, de manera telefónica, de manera remota, a las personas que lo necesiten, muchas de ellas están orientadas al personal de salud, pero muchas otras, están orientadas al público en general, si entran a mi página, marioguerra.mx, en el banner principal, van a aparecer varias cosas, pero de pronto van a ver que aparece un banner que dice, ayuda a COVID, le van a picar ahí, van a ver que lo primero que dice es ayuda para el personal de salud, pero más abajito, tiene una gran lista de instituciones, que pueden prestar ayuda de manera gratuita, a las personas que lo necesiten, en este caso, en un momento de crisis, entonces, esa es una buena manera, que sé que hay muchas otras, lo sé, hace rato escuchaba yo un ofrecimiento, que estoy casi seguro que era del Consejo Ciudadano de México, que también ofrece de manera gratuita, 24 horas de atención a personas que han perdido a alguien, pero bueno, la que yo estoy cierto, es esta que yo enumero un listado, de muchas instituciones, de muchas páginas, de muchos números telefónicos, donde pueden llamar para acceder a la ayuda necesaria. Algo importante también, una familia que me pidió, ellos viven aquí, perdieron a un familiar en Morelia por el COVID, entonces, la familia está obviamente muy afectada en Morelia, porque no se pudieron, y aquí lo hemos visto mucho también, en americanos, en todos, personas que han perdido a familiares, que no pudieron estar con ellos, en los últimos momentos, y que también, los que además, desde lejos, es la pérdida, pues no solo por la distancia, por no haber podido estar con ellos, por no haber podido viajar, por no haber estado junto a ellos, tocarles el brazo, en terapia intensiva, ¿qué les dices a ellos, Mario? Bueno, mira, Celina, no me dejarás mentir, esto es algo que han padecido nuestros hermanos migrantes, durante muchos años, el no poder volver a su tierra, ya no por ninguna enfermedad, simplemente por su calidad migratoria, es decir, si se salen de ahí, ya no pueden volver a regresar, tienen que quedarse ahí, de manera forzada, y hemos visto, personas que están allá, que su madre, su padre, llega a morir, llegan a perder hermanos, familiares muy queridos, y no pueden venir, y eso obviamente, crea un dolor muy grande, el no poder estar, el no poder acompañar, pero, pero, hay que utilizar lo que se tenga a mano, y en este caso, estos recursos a distancia, hacerles saber a las personas, que verdaderamente, estamos allí, que sabemos que físicamente, no podemos estar, y hoy no solamente, por la calidad migratoria, hoy no podemos estar, simplemente por las restricciones sanitarias, de los viajes, lamentablemente, esto que está pasando, lo sanitario, ha aplastado, digamos, a lo social, lo ha pospuesto a lo social, porque, la preservación de la vida, la preservación de la salud, se convierte en prioridad, lamentablemente, lo social está sufriendo, lamentablemente, lo emocional está sufriendo, por eso conviene, que recomiendo, a personas que no pueden asistir, hagan un ritual propio en casa, con una fotografía de la persona, escribiéndole una carta a la persona, que ya no está, haciéndole saber con una oración, aquellos que, que gusten hacerlo así también, los que acostumbran a rezar un rosario, bueno, aquí en esta casa, se va a rezar un rosario, ahora por aquella persona, que no es el rosario, al que estamos acostumbrados, donde vamos todos, sino que se hace de manera personal, y si no es así con oraciones, insisto, sí con una carta, sí con un ritual, sí con una conmemoración, a veces se puede hacer inclusive, una breve biografía de la persona, o un recuerdo de algo grato, que se tenía con ella, publicarla en una red social, en una especie de muro colectivo, donde toda la familia aporte un poquito de recuerdos, eso da mucho sentido también, y nos hace sentir que no estamos tan solos, hay fronteras que no podemos brincar, y a veces son las físicas, las nacionales, pero otras veces son las sanitarias. Yo recuerdo cuando nos diste un seminario, un grupo pequeño de personas, en principios de los 90, que toda una familia de Napa, manejó dos horas y media, para venirte a ver toda una familia, porque habían perdido, creo que era su mamá, y que no pudieron estar, exacto, entonces bueno, eso es tremendo, Angélica Martínez dice, mi esposo no se cuida tan bien, el día de las madres, se reunieron en casa de su madre, sale a lugares, antes que miedo, me da enojo, y después miedo, que nos contagie, y no piense en nosotros, dice Angélica, ¿verdad? Él dice, él cree que soy una exagerada, ¿cómo abordarlo sin que se cree un problema mayor? Siento que él no piense en nosotros, es lo que dice Angélica. Ese tipo de cosas Angélica, y todos los que nos escuchan, que lamentablemente nos hacen ver a veces, la importancia que hay, en tener una visión del mundo, muy parecida a la persona con la que vivimos, si nuestra visión del mundo, es muy polarizada, es muy distante, surgen este tipo de problemas, y seguramente no deben ser los únicos que hay, porque este tipo de problemas, repercuten en muchas otras áreas de la vida, en diferencias en la crianza de los hijos, en el manejo del dinero, en el trato con la familia política, seguramente hay un impacto mayor en todo esto, y este tipo de cosas, necesitan de mucha conciencia de cada uno, y de mucha flexibilidad de todos, para poder irla sorteando, entiendo perfecto el enojo, porque es cierto, nos están poniendo en riesgo al resto de la familia, y yo creo que esto, es una conversación que debe de tenerse, cuando esta crisis haya terminado de ser posible, de qué vamos a hacer en el futuro, porque esto no puede estar pasando en esta familia, yo entiendo, yo entiendo que, sí, el día de las madres, pero también, las personas que visitaron a su mamá, el día de las madres, la pusieron en riesgo, y no vivían con ella, le pudieron haber llevado una enfermedad, y he conocido un par de personas, que por haber ido a visitar a su mamá, el día de las madres, la contagiaron, sin saber que tenía la enfermedad, y dos de ellas, la mamá murió, a raíz de esto, entonces, ¿cómo supera uno eso? sabiendo que se pudo haber evitado, pero, a veces, como te dije, este impulso de a mí, nadie me va a detener de ir a ver a mi madre, porque yo la amo, pues es un amor malentendido, cuando se le pone en riesgo, y se pone en riesgo a una familia entera. Sí, definitivamente, Eli Serenity, quien tiene a su novio grave en el hospital, da muchas gracias por la respuesta, dice, ella aclara, su novio es médico, se infectó por el COVID-19, y obviamente, pues cuando lo avisaron, esa adrenalina, a mí me pasa lo mismo, fíjate que, siento que descargo algo físicamente, en el estómago, en una... Es que sí se descarga algo físicamente, se descarga, y eso causa un impacto, evidentemente, tremendo, ahora, bueno, pues claro, si su novio era médico, y se contagió, eso pasa, y ha pasado con muchos, lamentablemente, muchos miembros del equipo de salud, finalmente, y bueno, esperemos que salga de esto, esperemos que esté bien, y que finalmente, pues, ese es el riesgo, hay profesiones de ayuda, y profesiones de ayuda que conllevan riesgos muy serios para la vida, tenemos a bomberos, tenemos a policías, tenemos hoy, lamentablemente, una profesión que no hubiéramos pensado de tanto riesgo, como el médico, hoy lo es, es una profesión de alto riesgo, en época del COVID. Claro, Conio Ochoa dice, es difícil luchar con la ansiedad, y sobre todo, algo que pasa que trae uno el horario volteado, mucha gente me ha dicho de los horarios, yo soy bien desvelada, soy workaholic, me encanta lo que hago, soy workaholic, pero yo me he cachado que estoy desvelándome de más, ¿no? Bueno, y nos dice, Connie, dice, trae uno el horario volteado, estar despierto en la madrugada es anormal, a esas horas, dan ganas de salirte de la casa, y respirar aire fresco, dice, y luego empieza uno a pensar tonterías, como que no se tiene la misma claridad, ya uno tan cansado, y a ciertas horas de la noche, saludos, saludos, Mario Guerra, es genial, y nos dice, ¿cuándo viene a Guadalajara? ¿verdad? Esperaría que en cuanto esto se regularice, poder retomar mis cursos, mis talleres presenciales, pero ahorita hay que guardar esta distancia, y quiero decir algo respecto a esto que decía Connie, del horario, traemos el horario volteado, yo diría, pues vamos a enderezarlo, ¿no? Es decir, en nuestras manos está, poder fijar una hora para dormir, yo digo, a ver, como no nos da sueño en la noche, porque ya nos levantamos tarde, pues vamos a levantarnos más temprano, aunque andemos con sueño todo el día, para que llegada la hora de dormir, podamos empezar a retomar el horario, es como una especie de jet lag, como cuando vamos de un lugar a otro, pues obviamente en el día tenemos sueño, en la noche andamos despiertos, y después de un día nos acoplamos, porque pues entramos a los ciclos de luz y sombra, en este caso no se trata de adaptarse a unos ciclos de horario diferente, se trata de que tomemos en nuestras manos, el enderezar el horario, que dejamos que se uncho de cara, tampoco es que se hayan chocado solo, nosotros lo permitimos, entonces si nos está afectando, pues hagámoslo así, si no nos afecta dormirnos en la noche tarde, está bien, hay personas que necesitan menos horas de sueño, es como el otro día decía, me dice el Mario, tengo insomnio, ¿qué hago? yo bueno, pues evita tomar café, pero si tú eres como yo, de las personas que tomar café no les produce ningún efecto, toma el café que quieras, yo antes de dormir me tomo una taza de café, y mira, duermo como bebé, pero hay personas que eso desaltera, cada uno conoce su cuerpo, cada uno vaya aprendiendo con el ensayo de error, qué le conviene tomar más de noche, a qué horas le conviene acostarse, a qué horas le conviene levantarse, pero si el horario no se uncho de cara solo, lo permitimos que se uncho de cara, y crecemos a nosotros. Sin duda, hay algo muy importante, la biología del cuerpo humano, como por ejemplo, he sabido que el hígado, a cierta hora, tiene ya que estar descansando, porque entra en funciones, por esa maravilla que es el organismo humano, tan perfecta, y que hay funciones que el hígado hace en la noche, y necesitamos estar dormidos, para que el mismo órgano lo haga, entonces estamos malgastando, estamos yendo contra nuestro organismo. Nuestros ciclos, la teoría dice que deberíamos dormir al atardecer, y despertar con el amanecer, pero como uno dice, que el hígado ya tiene muchas horas después de la noche, y existen las luces artificiales, pues eso altera el organismo, si ustedes recuerdan, donde viven ha habido recientemente un eclipse, y si fueron curiosos, se enterarán que cuando viene un eclipse de sol, las aves empiezan a regresar a sus nidos, para que al ratito que pase, vuelvan a salir, y han de decir las aves, pues qué pasó, ya nos íbamos a dormir, y es en automático, y cuando ven que atardece, vámonos de regreso, y cuando ven que sale el sol, van otra vez para afuera, así funcionamos nosotros también, nada más que hemos impuesto por lo social, pues otro tipo de ciclos, con la luz artificial, y entonces eso se ha alterado, no permitamos que se altere más, si no somos de los que se van a dormir con el atardecer, y se levantan cuando el amanecer, porque hay ciertas rutinas, y ciertos horarios de oficina, etcétera, etcétera, pues sí, cuando menos mantengamos un horario personal, que nos haga bien, yo no les voy a decir, duerman de 8 a 6 de la mañana, no les voy a decir eso, cada uno sabe qué horario le hace sentir bien, cuando nos sentimos más cansados, o con más energía, con más sueño durante el día, o bien dormidos, eso es importante, conocerse, y escuchar al cuerpo, nos puede ayudar a llevar un mejor, un mejor, una mejor forma de vivir. Gracias, Manuel de León dice, me encanta tu forma, Mario, soy psicólogo, terapeuta, y créeme que te sigo mucho, me has ayudado mucho, a través de mí, se han ayudado muchas más personas, qué padre, dice, mucho gusto, gracias, eres una inspiración para él, muchas gracias, una pregunta, Guadalupe Trejo, y ya le vamos a cerrar, yo estoy fascinada, la gente también, pero tú también, hablando de horas, y de los límites, una pregunta, Guadalupe Trejo, para Mario, se dice que el próximo lunes, todos van a salir, y el comentario es, sálvese quien pueda, has puesto algo bien importante, que aquí también se está reabriendo, y Dios nos guarde, si, mira, este, esto, este coronavirus, no se puede manejar por decreto, exacto, no se puede obligar a nadie, no se puede, de alguna manera, decirnos, ya, yo creo que también usemos la razón para eso, a mí me pueden decir, que mañana ya podemos salir a abrazarnos, y besarnos en las calles, y yo diré, espéreme tantito, déjenme ver primero el asunto, no tengo ninguna necesidad de precipitarme, si tengo que salir por una cuestión laboral, por ejemplo, porque digan, el lunes mi empresa ya me convocó, porque le dijeron que ya puede trabajar, y me dijo que me tengo que presentar, ok, me voy a poner mi cubrebocas, me voy a poner todas las precauciones, y voy a observar que en mi empresa, se estén guardando, las disposiciones que ya se dictaron, que tienen que guardar, de acuerdo a la naturaleza del negocio, más allá de eso, yo no creo que debamos estar saliendo ahorita, a los parques, a las playas, a los centros comerciales, justo antes de entrar al aire, Celina, acabo de leer una noticia, que en España, volvieron a repuntar los contagios, en las fiestas, y en las reuniones, que la gente ya estaba teniendo, pues para celebrar que ya podían salir, eso, eso parecería ser que de pronto, no sé cómo nos catalogaron como seres racionales, porque a veces nos falla mucho eso, usar la razón y la cordura, para poder medirnos, yo siempre he dicho, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos a la segura, desde que empezó la pandemia, había personas que me decían, Mario, si nos estamos equivocando, y estamos guardados nada más, porque sí, podríamos estar, me digo, mira, no sé, pero si me voy a equivocar, prefiero equivocarme a la segura, y no equivocarme arriesgándome, que ahora ya sabiendo que esta enfermedad, sí puede ser mortal, a cualquier edad prácticamente, y en cualquier condición, qué necesidad tenemos, de caer en riesgo, como le está pasando a mucha gente, en estos salires irresponsables, estrictos, entonces, no nos pueden sacar, hasta ahorita, ojalá que nunca suceda, no nos pueden sacar con pistola, de nuestra casa, si nosotros preferimos, esperar, un poco más, a que las cosas, verdaderamente, no oficialmente, verdaderamente, estén más controladas. Y eso que España, empezó, por ejemplo, a liberar un poquito las cosas, los niños podían salir una hora al día, o sea, lo hicieron paulatinamente, y ya están viendo el resultado. Es correcto, entonces, pues habría que aprender también, esas experiencias de otros lugares, para saber, pues, qué conviene o no conviene hacer. No hay vacuna todavía, los exámenes comienzan a ser, un poco más populares, pero todavía no se cuenta, como deben de ser, no existen, no tenemos la cultura, traemos el tapabocas, te digo que ahora un señor divino, que estaba vendiendo fruta, con su tapabocas, aquí le digo, no, súbaselo, le digo, súbaselo, de veras, ¿no? Es cultura, tenemos que... No sabemos usarlo, claro, todo un sistema nuevo, nuevo de vida, bueno, te saludan con mucho cariño, nunca tomar decisiones, con las emociones alteradas, nos dice, Janet, como médicos, híjole, aquí Diana Rivero, dice, como médicos, es un desgaste emocional tremendo, y mis respetos para ellos. Totalmente, y ellos también deben de recibir ayuda terapéutica, hay una psicológica contención emocional, es por eso que tenemos una línea aquí en México, gratuita, que yo coloqué en mi página, para que llamen, y puedan ser atendidos, escuchados, de manera gratuita, y como dije, hay muchos otros centros, no solamente que yo ofrezco con mis colegas, hay muchos otros centros que ofrecen esta ayuda gratuita, y mucha de ella es especializada para el equipo de salud, la necesitan, es vital y fundamental que la reciban, porque también son personas. En Nueva York se dio el suicidio de una doctora muy reconocida, pues es que también, o sea, caray, siente, ¿no? Teresa Ceballos dice, entiendo la crisis económica que implica, fuera de esto, fuera de eso, esta etapa me da mucha paz, con poco movimiento, y tanta tranquilidad, mi miedo es a la ansiedad de regresar al ajetreo diario, pero eso me es difícil de manejar, dice Teresa, ¿verdad? Sí, claro, mira, lamentablemente y afortunadamente, pero lamentablemente nos estamos acostumbrando a estas rutinas domésticas, donde uno dice, a ver, si ya vi que desde mi casa puedo trabajar, pero que puedo pedir el supermercado, pero que puedo pedir la farmacia, que todo me llegue a domicilio, y que no tengo que salir, ni exponerme a un accidente, al tráfico, que más salten, oye, pues yo ya voy a vivir acá, eso también puede tener unas aristas negativas, podemos volvernos no claustrofóbicos, sino claustrofílicos, y entonces ya no poder o no querer salir por sentir este resguardo, mira, voy a hacer una metáfora que no es exactamente, pero a mí me pasó, alguna vez, y justo estando por allá en Anaheim, fui a un congreso, y bajando una banqueta me esquincé el tobillo, me acuerdo de eso que comentaste hace años, sí, cómo no, sí, hace muchos años, como 10 años, sí, 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 me acuerdo, ajá, entonces pues ya regresé a México, me puse una bota ortopédica, en fin, anduve por ahí, yo curaba, cuando me dijo el doctor, bueno, ya le vamos a quitar la bota, le dije, no, no me la quite, le digo, ¿por qué no? le digo, porque me voy a volver a desguizar, yo ya, déjeme la bota permanentemente, le digo, yo no tengo problema, ya me acostumbré, y me dijo, no, me dice, te voy a poner una férula más pequeña, yo la verdad, le dije al doctor, ¿sabe qué? usted me la dijo, que me la quitara hace una semana, pero yo no me la quité, porque me siento muy seguro con la férula, me dijo, te voy a decir una cosa, si no te quita la férula, lo que estás haciendo es debilitar los músculos y los petones de tu pie, y entonces sí después vas a tener un problema, sí, tienes miedo a que se te vuelva a doblar el tobillo, lo entiendo, pero la única manera de fortalecerlo, es volviéndolo a usar de manera continua, el quedarnos en la seguridad y el resguardo doméstico, cuando ya no sea necesario, nos va a empezar a debilitar de muchas maneras, tenemos que empezar a retomar los espacios sociales, los espacios colectivos, porque es parte de la naturaleza humana, yo entiendo ese sentir, lo sentí mucho con la parte de mi tobillo, pero puedo trasladarlo, más grande todavía esto, es más, yo mismo lo he sentido, yo mismo digo, pero si aquí estoy bien, ¿para qué voy a volver a salir? pero sé que eso no es lo más sano, sé que eso no es lo más correcto, pero sé que tampoco tengo que precipitar mi salida, porque primero está la vida, que mis ganas de retomar la calle, y los lugares que no sean seguros todavía. Es bien interesante, como ahorita que decías lo de tu esguince, que fue en un pie, ¿verdad? ¿Recuerdo? En un tobillo, en un tobillo, sí, bueno, yo he tenido cirugías en los pies, y también el temor de, y me dijo exactamente lo mismo el doctor, o sea, yo tenía, bueno, zapato ortopédico, pasé a tenis, y de tenis tenía que usar los zapatos normales, ¿verdad? Y me dijo, si no los usas también, y si no empiezas a hacer ejercicios, que hacía terapia física, pero de todos modos, vas a atrofiar tus músculos, y después ya no se van a poder recuperar. Qué interesante cuando nuestra vida, Mario, nos valemos de férulas, y de, en sentido figurado, para ya no arriesgarnos a una posibilidad de que volvamos a sufrir alguna herida, ¿no? Y nos quedamos ahí. Pero toda ayuda debe ser temporal, en lo que aprendemos a caminar con nuestros propios pasos, y en este caso, como bien dices tú, en esta analogía, también aprenderemos a movernos, y apropiarnos de la nueva normalidad. Pero, a la persona que nos contó esto, es normal que sientas esta sensación, muchos la sienten, yo la he experimentado, de yo ya me quiero quedar, aquí guardado, porque no tengo ninguna necesidad de salir, pero sé que es un efecto de esta cuarentena, de este sentirse a salvo y al resguardo, es un efecto natural, pero habremos de sobrepasarlo también. Gracias. India del Viento Sur, Selena Mario Guerra, saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Fíjate que padre, si ella empezó a ver hace relativamente poco, ya ahora sí te prometo, es la última Mario, porque ya nos extendimos contigo. Mónica Sánchez Castelán dice, aún existe resistencia a reconocer y aceptar la nueva normalidad, ¿verdad? Mira, yo creo que sí, pero da lo mismo que nos resistamos, la nueva normalidad va a llegar, lo mejor es cooperar con ella, lo mejor es buscar adaptarnos rápidamente a ella, porque mientras más rápido nos adaptemos, menos sufrimientos añadidos vamos a tener, mientras más resistencia hagamos a lo inevitable, vamos a tener mayor, mayor cantidad de problemas, y de inadaptación, por supuesto, entonces sí, es natural, pero parece ser que es inevitable, que habrá cosas que habrán de cambiar, no sé si algunas temporal, o algunas permanentemente, pero es parte de la vida misma, es parte de algo inesperado, y los seres humanos se han adaptado a esto, y a cosas mucho más violentas, mucho más complejas, no veo por qué nosotros hablamos de adaptarnos a esto. Personas han mencionado también que extrañan mucho tus cursos, Mario, esos cursos fabulosos que tienes los sábados. Tengo una buena noticia también, si bien es cierto que no podemos regresar a lo presencial, ya todos los cursos están siendo rediseñados, y muy seguramente ya, si no es este domingo o el lunes, estaremos anunciando los cursos virtuales, que me van a permitir hacer algo más, llegar a más personas, que de por sí, en mis cursos, bueno, tú has venido a algunos de ellos, y yo he tenido personas que vienen de Sudamérica, que vienen de Estados Unidos, de Canadá, me ha tocado personas que vienen a la Ciudad de México a los cursos, bueno, ahora habrá oportunidad de tener un público más extenso, porque voy a ofrecer todos mis talleres, todos mis talleres, para tener una versión online, adaptados obviamente para eso, y es algo que ya muy pronto van a tener esa buena noticia, todos, para que yo también pueda estar en contacto con ustedes, ayer me tocó dar una conferencia, en la primera formal a una empresa, así, de manera virtual, fue extraño para mí, porque estoy acostumbrado a ver las reacciones, las risas, el llanto, de las personas, y ahora tuve que usar mi memoria, de aquí es donde se ríen, aquí es donde lloran, aquí es donde se ponen serios, mi memoria me ayuda mucho a eso, pero habrá cosas nuevas que haga, que tendré que encontrar la manera, y estoy seguro que vamos a desarrollar los humanos, la manera de poder estar en cursos virtuales, pero de maneras más presenciales, pero ya eso vendrá en el futuro, a mí me da gran curiosidad, cuántas cosas se van a desarrollar en tecnología, a partir de esto, y cuántas maravillas podremos ver, a pesar de lo que nos está pasando, gracias a esto que está sucediendo el día de hoy. Eso ha sido lo positivo, no Mario, sería padrísimo, si tú quieres podemos hacer una entrevista, anunciando tus cursos, cómo la gente puede acceder a ellos, cómo puede acceder, o sea, si los cursos van a tener una fecha específica, o van a estar disponibles, o sea, hay mil formas de hacerlo, me fascinaría. Hay muchas formas, yo de entrada las quiero hacer en vivo, y después poco a poco, y teniendo otras propuestas, ya que sean a demanda, o cuando las personas, pero de entrada lo quiero seguir haciendo en vivo, para de alguna manera mantener este contacto, que la verdad sea dicha, a mí me hace tanta falta también. se vuelve alimento de uno, ¿verdad? El trabajo, no, sin duda, qué padre, porque así ya no me va a dar tanta frustración, cuando veía ciertos, ay caray, no puedo estar en México, para esas fechas, pero ahora qué padre, Mario, vamos haciendo eso. Mario, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, tu disposición, por ser tan a todo dar, tan accesible a nuestra gente, gracias, de veras, mucha gratitud, mucho cariño, y también a nombre de mi gente, por aquí en el área de la Bahía de San Francisco, que pronto te podamos tener aquí en persona, así de carne y hueso, ¿verdad? Confío que así será, y Selena, tú sabes que yo le tengo mucho cariño al área de la Bahía, lo he dicho en algunos otros foros, lo digo aquí, lo insisto acá, le tengo mucho cariño al área de la Bahía, la gente de por allá, muy cálida siempre, toda el área de la Bahía, es una gran California en sí misma, la diría yo, más ampliamente, pero sobre todo el área de la Bahía, entonces muchas gracias por tu invitación, y siempre gracias por tu calidez, tu cariño, ya como bien lo recordabas, desde hace ya más de 10 años, siempre, que barbaridad, no un gustazo, gracias a mi hermano, muchas gracias, un abrazo grande, saludos a Nayeli, tu hija preciosa, que con toda la paciencia, a todos mis paisanos de Estados Unidos, y a todos los que nos ven de muchas partes del mundo, ahora sí que desde la Patagonia, padrísimo, hasta el norte de los Estados Unidos, o donde estén allá, un abrazo para todos, y que todos estemos sanos, que todos estemos bien, abrazarnos y unidos, somos más fuertes, y vamos a salir de esta, estamos saliendo, estamos saliendo, gracias Mario Guerra, gracias, gracias a los que compartieron, todas sus inquietudes, sus preguntas, perdón los que no alcanzamos, por el tiempo, pero vamos a seguir en contacto, lo padre de esto, es que ya llevamos vuelo, y le vamos a seguir, gracias Mario Guerra, muy buenas noches, un beso a México, a su gente, y pues desde aquí también, yo me despido, desde tu casa, aquí en San José, soy Selena Rodríguez, Mario Guerra, seguiremos juntos, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos.